Aguántenla hasta diciembre porque prometió Wanda que si él dura hasta diciembre, viene Wanda a verlo. Así que yo le diría al jurado, a mi amigo... Igual para mí iba a venir antes Wanda, no sé. Sí, para mí también viene antes. Para mí viene antes. Habló al país, hizo varios posteos, la gente le preguntaba por qué su hijo Valentino, viste que el viernes subió un posteo con Zaira, donde estaba internado, que le habían pasado un suero y demás. Aclaró eso, que vino el papá, entonces se dividen las tareas y demás. Y aclaró si viene al país, cuándo viene, si va a trabajar, si no va a trabajar. Hasta aclaró una parte, porque la gente también piensa que es mentira o de la enfermedad. Si no puedo creer. Yo no puedo creer. ¿Quién va a pensar eso? No se puede creer. Vemos los posteos, por favor, Pablito. Vamos a ver, Pablito nos... Vamos a ver porque fueron posteos de Instagram, que es tu nueva manera de comunicar la de Wanda Nara. Ahí empieza, hazme una pregunta. Sí, son los buzones, viste, ella recibe estas preguntas, estás hermosa y te sentís bien, ¿Extrañas la tele? La vida pasa tan rápido y nuestros hijos crecen aún más rápido. Amo trabajar, pero lo único realmente importante en esta vida es pasar tiempo y calidad de tiempo con nuestros hijos. Y amo levantarme y pasar tiempo en mi casa sin tener que salir corriendo. Pero si hay propuestas, y pronto tendrán news. News. Eso, todo para que quería decir eso. Muy políglota. Me mata la parte de estás hermosa. Y pronto tendrás news. Que no significa que no lo estés. ¿Cuándo vuelve, Pablo? Y ahí pronto también. ¿Cuándo vuelve este? Extrañamos en la tele. Pronto, con un corazón prendido a fuego. ¿Qué estará en gran hermano? Bueno, tiene propuesta de Telefe para hacer un programa en el segundo semestre, lo dijo ella. Cuando se fue, dijo que tenía una propuesta de Telefe para seguir en la conducción. Pero con Masterchef o otra cosa. Y Masterchef año que viene, pero no, este año... Claro, este año ya no entra en la grilla. A ver qué más, qué otro posteo, Pablito. Tenemos el otro. ¿Por qué no estás al lado de Valentino? Está con su papá. Nos ponemos de acuerdo todos para acompañarlo siempre. Es como que hablaba con ella misma, ¿verdad? A Valentino se lo vio con un yeso. Valentino está jugando River, seguramente tuvo algún problemita menor. Y vino el papá. Estuvo internado unas horas. Por suerte estaba Maxi López, como bien cuenta Marcela. Y también estuvo con su tía, con Zayda, este fin de semana. Y Wanda se la vio con las nenas. Juntaron todos los perros porque trajeron el de Milán, el perro de la nena, el perro de él. Igual vieron lo que sucede, vieron lo que pasa, que siempre le preguntan a las mamás. ¿Por qué no estás al lado de tu hijo? A los padres nunca le preguntan, ¿por qué no estás al lado de tu hijo? ¿Se dieron cuenta de ese prejuicio que hiciste también? Es verdad que Maxi está mucho más presente que antes, sobre todo con Valentino, que eligió quedarse acá en River, es el único que está en la Argentina. Y vino, él tiene que venir desde Londres, y ya vino la otra vez y volvió ahora Maxi López. Lo cual demuestra que es un padre en este momento presente, por lo menos con Val. Y Wanda siguió posteando. A ver, este que dice... ¿Qué sentís al tener a Valu en Argentina lejos de vos? Creo que me pasé un poco del amor que le inculqué por Argentina. Mirá vos. No, mentira. La verdad me hace feliz que juegue en mi equipo del alma. Desde muy chiquita soy de River, por elección, cuando toda mi familia era de Boca. Y Valu, desde Europa jamás se perdió un partido de River. Es su sueño. Mirá, pero sí, que sí. Le preguntan lo que ella quiere contestar, justo. Y claro, uno elige, por eso decís, ¿qué quieren saber? Otra posible autopregunta de Wanda dice... ¿Por qué mentiste con lo de tu enfermedad? Por suerte son pocos, pero qué bajo que alguien pueda poner en dudas o juzgar algo que ni siquiera conté para que no existieran especulaciones. Simplemente aclaré una situación personal que expusieron. Y que al hacerse pública, repito, no por mí, mucha gente que, por suerte, es mucha, y me quiere bien, quieren saber qué es y cómo estoy. Algún día contaré. Por gente como esta es que a veces dudo. Claro, es verdad, ella no hizo público. Bueno, hay que decir que la gente como esta es Alicia Barbasola. Eso te iba a decir. Que no es poca cosa. El otro día en el debate del Bailando estuvieron Alicia Barbasola y Andrés Nara. Y bueno, ahí Cora de Barbieri, sobre todo, la encaró muy fuerte a Alicia. Alicia, bueno, ahora dio como una marcha atrás. Pero ella es la que había puesto en duda la enfermedad de Wanda cuando dijo que había un chat de Kenny Palacios y Wanda como diciendo que habían inventado una cosa espantosa. No, incluso cuando fue... Nos cruzamos con la Barbasola, Kenny, porque, a ver, primero hicimos el primer debate y está la Barbasola con Andrés Nara. Y nosotros salíamos con Kenny y Kenny en un momento cuando la había Barbasola de verdad se pone muy, se pone nervioso, tenso. Ah, se cruzaron los pasillos. En los pasillos, por eso digo, nos cruzamos ahí porque me dice, esta mujer inventó que habíamos inventado una situación que nunca sucedió. Pero, claro, esto del chat que cuenta Laura, la verdad que están muy enojados del otro lado por eso que inventó Barbasola. Bueno, ¿se acuerdan cuando fueron la pareja, o sea, Andrés y ella, a Los Arcos? Sí. Que tenemos la imagen que ellos salen que minimizan, dicen, no, no, dicen que no fue tan grave la internación, que no es como así, ya empezaron desde el primer momento. Pero bueno, ahora es algo serio, me parece ya... ¿Y cuándo fue el quiebre? ¿El quiebre fue después del casamiento de ellos? Porque te acordás en un momento que se juntaron a comer con Elegante, ¿te acordás en la casa? ¿El casamiento ya no fueron?